Ya ha pasado el fin de semana y se disputaron todas las ligas europeas. Ajustate el cinturón, vas a recorrer el mundo. Estos son los tres mejores goles. Y arrancamos en Brasil con este golazo de Rodolfo, defensor del Flamengo, contra Nova Iguazú, en el campeonato estadual que se está disputando en el país vecino. Bueno, pasamos y seguimos en Brasil, en realidad, para ver a Georgian de Arrascaeta, uruguayo, que ya juega en la selección mayor, que metió esta volea impresionante. Directamente a una de las mejores del año, no lo sé, hay que verlo. Y por último, de Brasil a Inglaterra, a la segunda división, para ver este golazo de Rubén Neves, portugués, que hasta hace poco estaba en el Porto, y ahora en Wolverhampton. ¿Te gustaron? ¿Querés ver más? Cielosport.com